Iván y Jesús, agentes de la Policía Federal, nunca imaginaron que el destino les pusieran en sus manos a una mujer a punto de dar a luz. Nos aborda el chofer de un tractocamión pidiendo auxilio, ya que a bordo venía su esposa, la cual venía en labor de parto, nos manifestaba que tenía ocho meses de embarazo y que se le había adelantado el parto. Cuando piden una ambulancia, saben que por lo menos tardaría unos 40 minutos en llegar desde la ciudad capital, así que a bordo de su patrulla, trasladaron a la mujer para ganar tiempo y encontrarse en el camino con los paramédicos. Wendy Arias, de 18 años de edad y originaria del Estado de México, viajaba junto con su esposo y un hijo de dos años desde la ciudad de Monterrey. Justo en el punto de inspección, sus contracciones eran cada vez más fuertes y su esposo no dudó en pedir ayuda. Wendy, en cuanto tuvo en sus brazos a su hijo, dijo que en agradecimiento a los agentes, daría un nombre que siempre le haría recordar ese momento. Finalmente, Wendy decidió que se llamaría Jesús Iván en honor a estos dos agentes que dejaron las armas y por un momento se convirtieron en policías parteros. En San Luis Potosilín, informativa Omar Hernández.